Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza con Arturo Martínez. Ya igual no, es como la enana aquella que querían hacerle a uno, diciendo ¡Duérmete! ¡Duérmete! Y que el pobre no podía dormir, en fin. Hoy vamos a hablar de, en es saludable, havefitness.com, de lo que denominan, no sé si ciencia, porque de ciencia tiene bien poco. Pero bueno, puede ser una cuestión de fe, eso no lo podemos negar ni dudar, ¿no? Hay muchas. Entonces puede ser una cuestión de fe y eso sí, pero de ciencia poco. Y de medicina también poco. Algunos lo califican como medicina. Yo lo entrecomillaría porque no deja de ser una cuestión de fe. Hoy hablamos de la Ayurveda, José Alberto, y de otras cuestiones. Pero empezaremos por la Ayurveda, que dice aquí en su definición que viene de dos raíces del sánscrito, aquel idioma raíz del que derivaron todos los demás. Otras culturas que también basan su fuerza en la fe dicen que hasta que se empezó a hacer la Torre de Babel, y entonces se fue todo al traste y cada uno empezó a hablar un idioma, pero vuelvo a repetir, es otra cuestión de otra fe diferente. Exacto. Pero que del sánscrito viene de sus raíces Ayurveda, Ayus y Vid, que significan vida y conocimiento. ¿Qué es exactamente Ayurveda? Bueno, pues básicamente lo que basan es la salud que tengamos en base al karma y el equilibrio de los doshas o energías vitales. Esos son los doshas. Vale. Entonces, básicamente la, entre comillo, medicina ayurvédica, ve en el karma la base de la enfermedad y en el equilibrio de los doshas o las energías vitales, que son vata, pita y kappa, la clave de la sanación. Entonces, bueno, es un aprendizaje de unificar el espíritu, la mente y el cuerpo. Claro. Entonces, en lo que se basa la Ayurveda principalmente, bueno, hemos sacado aquí un artículo cualquiera de una revista para tratar un poco este tema, pero vamos, que hay muchísima información en internet y está saliendo como que es una de las, no sé si llamarlo casi... Corrientes. Sí, corriente de moda. Entonces, bueno, como bien has dicho tú, por una parte está la religión que tenga cada uno, y por otra parte yo creo que ya es el tema de que esto sane o no sane. Entonces, el que crea en el karma y el espíritu y no sé qué, fenomenal. Pero de ahí a trasladar esto a que... A ciencia no. Exacto. A ciencia, pues no. Porque aquí, con el tema de lo de que el karma es la base de la felicidad, según la práctica esta ayurvédica, al parecer incluye conocimientos sobre psicología, nutrición, herboristería, climatología, pediatría, geriatría, fisioterapia, gemología y astrología. Vamos, que con el ayurveda este... Pero astrología no es ninguna ciencia. No. Astronomía sí, ¿eh? Exacto. Astrología no. Climatología no es ninguna ciencia. Herboristería, pues quien que les diga, está muy bien, pero no es ninguna ciencia. Nutrición, bueno, puede tener algo de psicología también, pero no sé hasta qué punto tienen conocimientos sobre estas cuestiones o esta materia en concreto. Ya de entrada en su propia definición dicen que ayus, que significa vida, realmente, es el conocimiento de la vida. Pero claro, el conocimiento peculiar de la vida. Es como decir que yo... ¿En qué universidad estudiaste? Y te dice aquel, en la universidad de la vida. Mira, muy bien, ¿no? Sin nadie duda que vas a tener muchos conocimientos en general sobre norma social, etcétera, etcétera, ¿no? No científicos, pero que estén intrínsecos. Bien, pero cuidado con esto, porque quiero decir, hay una correlación directa, es verdad, entre el estado anímico, José Alberto, y la salud. Y esto está medido, y esto es científico, ¿no? De hecho, las aplicaciones estas que sí que se están poniendo de mal, que sí que estoy a favor de ellas, que están muy bien, de estas de mindfulness, que seguro que has escuchado hablar de ellas, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, y aparte que hay... Pero no es una cuestión de fe. No, no, no es cuestión de fe, no es cuestión de fe. No tiene nada que ver con la fe ni creencias de este tipo de... Es decir, está probado científicamente. Exacto. La ayurveda este, básicamente lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos un dolor, es por culpa de que nosotros, pues, tenemos el karma mal, hemos hecho algo malo y por eso tenemos dolor. Si por lo que sea, somos buenas personas y de repente tenemos dolor, dicen, claro, se tienen que sustentar en algo, ¿no? Dicen que en ese caso, el problema que tenemos es que en otra vida anterior, pues nosotros no fuimos buenos, entonces por eso tenemos dolor ahora. Eso con el tema de lo de los dolores, pero es que con el tema de lo de la nutrición, que es con lo que más me quería meter yo aquí, claro, esto se basa... Los tres dosias estos son bata, pita y capa. Entonces, en lo que se basa la ayurveda es en que tengamos un 33% de cada uno. Si no tenemos un 33% y no están equilibrados, y tenemos más de uno que de otro, entonces significa que nosotros tenemos que intentar equilibrarlo, equilibrarlo, y para equilibrarlo nos dan una serie de pautas a nivel de nutrición y demás, que, bueno, yo he sacado aquí un formulario que cualquiera que busque en Google le saldrá fácilmente el tema de la ayurveda, y es que te hacen un cuestionario de 30 y pico preguntas... Para saber cómo están esos tres patas del karma, ¿no? Exacto, para saber cómo tienes equilibrados los dosias. ¿Y cómo son de rigurosas esas preguntas sobre tus dosas? Cuéntame. Pues son bastante curiosas porque, bueno, empiezan preguntándote que qué contextura del cuerpo tienes, qué estatura tienes, el peso y tal, y luego ya llegamos a... Bueno, eso está bien, ¿no? Sí, sí, bueno, hasta aquí puede ser... Pero es que luego ya empezamos a unas preguntas en las que te pregunta qué te disgusta, en las que las opciones que te da son el frío, la sequedad, sustancias y atmósfera caliente, sustancias frías y aceitosas, atmósfera húmeda. ¿Y si no es ninguna de esas? Pues no lo sé, alguna tienes que marcar. Ah, vale. El caso es que luego encima te pregunta, apetito, variable nervioso, grande, irritable, si debe saltar la comida y moderado pero constante. O sea, vamos a ver, yo el apetito que tendré, pues, dependerá del día, de lo que haya comido el día anterior. De tus dosas, claro, depende del equilibrio de tus dosas. Pero es que luego la siguiente pregunta, sed, como que cada persona tuviera una sed concreta durante toda su vida. Es decir, sed, escasa, generalmente sediento o moderada. Entonces, hábitos... Esta ya es... Esta ya... Aquí ya voy a empezar a contar cosas. ¿Pero qué me estás contando? Hábitos intestinales y pone... ¿Cómo? ¿Hábitos intestinales? Sí, sí. Heces duras, secas, costipac, heces suaves, sueltas y tendencia a la diarrea o regular, heces normales. Vamos a ver. Las heces dependen, pero vamos, de forma directa de lo que nosotros ingiramos. Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta cetogénica, pues, lógicamente, salen más duras y estamos más estreñidos. Cuando llevamos una dieta que está más basada en verduras, frutas y demás, pues, va a salir un poco más liquidilla. O sea, quiero decir, esto no tiene nada que ver ni con el dosa ni nada, sino con la nutrición que tú estás siguiendo y ya está. Y con tu microbiota. Efectivamente. Y, de hecho, una persona puede tener en una temporada un tipo de hábitos intestinales, como lo llama aquí, u otro, dependiendo de la alimentación que lleve. Bueno, sí que hay gente que es tendente al estreñimiento. Sí, sí, eso sí. Pero en esto se basan esas preguntas para intentar darle una explicación como pseudocientífica a todo esto. Claro, claro. Y es que cuando tú rellenas esto, luego, por ejemplo, te dice características dosias de pita, ¿no? Y te pone pita, bueno, no voy a leer aquí esto, estatura mediana, venas y tendones menos prominentes que bata. O sea, ¿qué tendrán que ver las venas? Bueno, en fin. ¿Venas prominentes? Sí, sí. Peso moderado, fácil de ganar y fácil de perder. O sea, aquí cada uno, bueno, en fin. O sea, que tú te puedes poner ciego cada día como si fuera una boda que te lo pierdes fácil y lo ganas fácil. Y luego ya te pone la digestión. Pone, buen apetito y buen sistema digestivo. Comen y beben en grandes cantidades. Cuando tienen hambre, tienen que comer porque si no se enfadan. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, sí, bueno. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, sencillamente, yo es que me puse a leer todo eso. Pero eso ya no es una cuestión ni de fe. Eso es meterse con temas de nutrición que no tienen nada que ver con el hecho científico. Es que es el tema. Yo, si esto detrás lleva luego, pues es una vertiente espiritual y tal, yo ahí no me meto. De hecho, bueno, pone aquí mental y emocionalmente tal. Vale, perfecto. Pero esta parte de la nutrición es que no tiene ninguna base científica. Entonces, rellenar un cuestionario de este tipo y que te diga, es que usted debe comer más, menos. Pero todo esto, ¿por qué viene, José Alberto? Porque, créanme, estamos preocupados por el tema de saludable y de la salud. Viene porque hay mucha gente que se fía de este tipo de encuestas sin ningún fundamento de nada, más que de alguien que la ha escrito y que yo creo que se haya reído haciendo el cuestionario. Y otra gente, de verdad, a pies juntillas, hace caso a eso como si se tratara de una encuesta que hace la revista Alcorazón, la típica que contesta a la gente y te pasas un rato agradable, te ríes incluso un poco, ¿no? Y es más, voy a decir más. Este tipo de vertientes, pues hay gente por ahí que inyecta dinero y tal, y están contratando, porque esto lo he visto durante este fin de semana, estuve viendo unos vídeos que son bastante recomendables, que bueno, ya desde mi web lo podrán ver, que contratan a influencers, es decir, a chicas, sobre todo chicas, que tienen ya un número de seguidores muy grande que se dedicaban a publicar otro tipo de información, las contratan y se dedican a hacer publicidad de este tipo de cosas y luego encima te venden sesiones de que por 50 libras puedes estar por el Skype con ellas durante media hora y te liberan los chakras y los doshas y entonces ya te dejan como nuevo, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo los bulos antiguos, ¿no? Que el que quería pagaba dinero a... pues es que esto es lo mismo, ¿no? Y le liberaba con un bulo y con una cosa de estas de... y podía comer carne en un momento determinado, ¿no? Bueno, pues esto es un negocio y que nadie se lo... Claro, nos estarán escuchando aquellos que tengan interés real y económico en esto y estarán diciendo, no tenéis ni idea, la yúrveda no es eso. Bueno, pues no, yo les invito a que vengan un día, me hablen de la yúrveda. Yo de momento, fíjate, que estoy siendo malo con la yúrveda y no sufro dolor, de verdad, ni en mis convicciones, ni en mi manera de pensar y bueno, pienso que esto es una tremenda... un tremendo engaño que puede poner en riesgo la salud de gente que tiene ganas de mejorar su salud y no sabe cómo, ¿no? Porque esto no pone en juego conocimientos. Otra cosa es que es verdad que esta y como todas las corrientes que hay, relaciones. Tu estado anímico, tu equilibrio mental, tu equilibrio... Llámalo espiritual si quieres, vale, llámalo espiritual. Con una correlación directa con tu estado de salud. Sí, eso está medido y tiene una base científica, hay estudios, pero nada tienen que ver, de verdad, con las creencias sino con tu estado emocional. Al final, tienes un buen equilibrio emocional, tendrás seguramente una mejor variable de salud, quiero decir, una mejor relación de salud en general. Tú puedes tener un muy buen equilibrio mental y que te arrolle un coche mañana. Y entonces se fastidió el equilibrio mental, ¿no? Entonces hay que saber en qué punto se encuentra cada cosa, ¿no? No todo es emoción, yo creo, en base a lo que nos ofreces aquí cada día, José Alberto, tú y científicos, que sí que es verdad que dicen, oye, mira, sí, el estado anímico y emocional tiene que ver en nuestra fase de salud, pero no todo es emoción, ¿no? Exacto. Cuidado con estas cosas. ¿Qué más me...? Pues quería comentarte rápidamente unas cosillas sobre la... No, no, tienes tiempo. Vale, sobre la miopatía, ¿no? Bueno, en principio... El tema yúrveda lo dejamos aquí ya, ¿no? Sí, lo dejamos aquí. Ahora vamos a pasar a la homeopatía. Bueno, en principio he sacado un artículo de un científico, de una editorial de revistas científicas que es el Sevier, lo tengo aquí, lo dejaré en mi página web para que el que quiera que le eche un vistazo. Yo lo voy a mirar. Entonces, bueno, para empezar, voy a hacerlo todo porque lo tengo aquí subrayado lo importante, ¿no? Entonces, bueno, la homeopatía se resume al final en productos que están hechos basados básicamente en azúcar, principalmente, que dicen que te curan cualquier cosa. Entonces, a diferencia de los medicamentos, la homeopatía lo que trata es de reducir los compuestos químicos al mínimo. Que, ojo, lo quiero además recalcar porque este artículo que lo ha escrito aquí este científico lo pone bien claro. No debemos confundir la homeopatía con las medicinas naturales o herbolarias porque estas últimas sí que pueden tener cierta base científica demostrada según para su uso médico. La farmacopea tiene principios activos, efectivamente. Exacto. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. Por otra parte, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está totalmente en contra de la homeopatía. De hecho, déjame que marque un inciso. La homeopatía no se vende en herbolarios. Correcto. Y lo que llama la atención es que se vende solo en farmacias. Solo en farmacias. Es homeopático lo que se vende en farmacias. De momento, ¿eh? De momento. De momento, porque ya veremos aquí. Pero no en herbolarios. Exacto. Luego, se basa principalmente en el efecto placebo porque, claro, probablemente la homeopatía no tiene efectos secundarios, correcto, pero tampoco cura enfermedades. Entonces, pues bueno, se basa en eso. Y tenía aquí unas noticias que me han resultado interesantes porque además son de ahora, son de esta semana, en el que, por una parte, bueno, que las sociedades científicas denuncian la venta de homeopatía en farmacias. Ya hay sociedades científicas que están denunciando esto, pues básicamente por lo que ya hemos comentado ahora mismo. Y luego, aparte, leí una noticia que ponía, la homeopatía llega a su fin en las universidades españolas. Esto ya es bastante importante porque, bueno, al parecer todavía quedaba alguna universidad aquí en España que como optativa ofrecía la asignatura de homeopatía, que era en la Universidad de Salamanca. Y la han quitado. Ya no queda. Entonces, lo único que queda es un, ¿cómo se llama?, un título que no es oficial sino que es privado de experto en homeopatía clínica que se imparte en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Es lo único que queda en universidades en el que se hable de homeopatía. Y hace dos años la Universidad de Barcelona tuvo que quitar un máster que tenía especializado en esto precisamente por falta de evidencia científica. Vale, bien. Por explicar un poquito la homeopatía con algún ejemplo. Sí. Imagínense ustedes, no sé cómo hacerlo, a ver, que... Cualquier cosa porque curan hasta el cáncer. Bueno, pero espera, sí, pero vamos a hacerlo más sencillo. Sí. Imagínense ustedes que, bueno, la homeopatía decía que se utilizaba para las alergias. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos alergia a la picadura de una avispa. Sí. Vale. Entonces, la fundamentación de la homeopatía es, aquello que te produce esa reacción excesiva del cuerpo al veneno de la abeja que te pica, te lo voy a dar en pequeñas dosis. Entonces, ¿qué hacen? Cogen el veneno de una abeja y hacen una dilución en X centímetros cúbicos de agua, con azúcar o con lo que sea, primero de agua. De esa dilución resultante sacan una parte y le echan 10 partes más, si es dilución A, B o C, no sé cómo las determinan, si es dilución D, le echarían 100 partes por cada parte de eso que ya estaba diluido. Y hacen una segunda dilución. Y una tercera y una cuarta. Me parece que hay hasta cuatro. De tal manera que igual es que en la cuarta ya no hay de esa sustancia que nos produce la alergia, ya no hay absolutamente nada. O quizás sí una partícula, no lo sé, no sé hasta qué punto, pero de eso se trata. Entonces, al tú ir tomando estas diluciones que apenas tienen esa partícula, el cuerpo como que lo reconoce o algo así viene a decir y deja de afectarte el veneno o eso es lo que prometen. Viene a ser algo así, algo parecido. Es decir, la homeopatía es a base que en el principio que a ti te hace daño, usarlo para que tu cuerpo lo reconozca y tu propio cuerpo cure eso en cuestión. Pero claro, la homeopatía de un esguince, pues por mucho que le des ahí homeopático, ¿qué homeopático hay contra un esguince? ¿Qué es lo que te ha producido el esguince? No te pueden diluir una bicicleta. Luego se aprovechan también de que, esto además yo creo que está bien que lo diga por aquí, cuando una persona tiene un resfriado y es vírico, no, quiero decir, hay soluciones para reducir los síntomas, pero no para acabar con el virus. Pero el virus acaba tu cuerpo. Esto, aunque parezca algo que es básico, todavía hay muchísimas personas que se piensan que tomando algo concreto va a desaparecer el virus. No, el virus desaparecerá solo. Lo único es que los síntomas, lógicamente, si uno tiene, pues eso, muchos, tiene muchos mocos, tiene la nariz taponada y tal, o tiene fiebre o lo que sea, hay, lógicamente, medicamentos que van a ayudarte a reducir eso. Pero tú, el virus, el virus va a seguir ahí y aguantará lo que tenga que aguantar, siete días, cinco días. Hasta que tu sistema inmune acabe con él, porque es el propio sistema inmune. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que con la homeopatía hay gente que llega y dice, es que empecé a tomarlo y a los cinco días se me fue el constipao. Ya, y si no lo llegas a tomar también se hubiera ido a los cinco días. Sí, sí, en esto se... Pero bueno, es lo que hay. De todas maneras es que se suele confundir porque, por ejemplo, con la picadura de abeja, igual fue un mal ejemplo, porque sí que es verdad que hay alergólogos que están empezando a poner en marcha sistemas de inmunoterapia que tratan de reducir la dosis para que el cuerpo, de alguna manera, presente esos linfocitos T, presenten el alergeno, en este caso, de otra manera, al sistema inmune y tratar de, a esos linfocitos T, presentarlo... T, perdón, presentarlo... Pero no tiene nada que ver con la homeopatía. No, no, no tiene nada. ¿Vale? Son... Los frutos homeopáticos al final, eso, son pastillas con... Estos son terapias autoinmunes que, en algunos casos, sí van por esta línea, de presentar ese antígeno o alérgeno, lo que sea, al cuerpo y que el cuerpo... Pero nada tiene que ver con esto. Pero bueno, está bien que nos lo expliques aquí y, sobre todo, la evidencia. Correcto. Universidades que estaban... Porque había algún estudio, yo el otro día todavía hablaba contigo, digo, hay defensores todavía, científicos, ¿eh? Con suerte ya nos están tirando por tierra todos. Bueno, bien, vale, vale. Lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. Pero, de momento, la evidencia es la que, si los estudios son los que son, y aquí nosotros nos basamos en lo que hay, ¿no? Esto no es una cuestión de fe, sino de ciencia, que es lo que pretendemos hacer aquí cada día. ¡Ojo! No nos metemos con la fe individual de cada uno. No, no. Bendita fe, la de cada uno, si le hace estar mejor. Eso es. Bendita fe. Solo lo tratamos desde el punto de vista, pues en este caso, de enfocarlo al tema de la nutrición y tal. Es como si alguien dice, no, es que siendo cristiano, el cristianismo dice que si comes no sé qué, entonces, pues no, o sea, no. ¿Vale? Simplemente eso. Muy bien. José Alberto, siempre es un placer tenerte aquí. Ya verás tú, si antes tenías a los Herbalifers, ya verás a los Ayurvedic Lifers. Ya verás, lo tienes claro y los a mío Pati Lifers. Sí, sí, exacto. Pati tienes, porque a mí no me escriben en ninguno. Yo, de todas maneras, algún día sí me gustaría, si alguno quiere, que de verdad, que defienda su postura, que lo haga aquí, porque igual, claro, como aquí hay tantos artículos, igual este artículo dice barbaridades. Y en la Ayurveda no es esto que hemos sacado hoy aquí, es otra cosa totalmente distinta y lo hemos enfocado mal. De verdad, que vengan y lo defiendan, que no hay ningún problema y ya está. José Alberto, gracias, pero la sección esta es saludable. Javefitness.com, te seguimos y el próximo lunes más. Gracias, compañero. Gracias.